¿Qué tal? Muy buenas noches, llegamos al viernes 22 de octubre, siempre con lo más completo de la información como a esta hora acostumbrado. Nancy, buenas noches. Así es Luis, el tiempo avanza rápidamente y nosotros seguimos trabajando por usted y para usted, así que prepárense porque hemos preparado lo más destacado hasta esta hora con los titulares. Hay más información que compartir con ustedes a esta hora de la noche. Hablamos ahora de las autoridades del Ministerio de Energía y Minas que en esta oportunidad dieron a conocer que el incremento de precios en los combustibles se debe a un comportamiento del mercado internacional. El movimiento de precios obedece a quien sigue la tendencia al alza en el mercado internacional. Por una semana más tuvimos cambios bruscos en el precio de los combustibles en el mercado de Houston. Y eso se está reflejando en el mercado guatemalteco. A los guatemaltecos les recomendamos que siempre busquen las estaciones de servicio con los precios más bajos. Asimismo, se tienen contemplados operativos bajo el plan Cetinela. Asimismo, seguimos verificando que los precios reflejen las condiciones del mercado nacional e internacional y así evitar que haya distorsión de precios en el mercado de los combustibles. Uno de los sectores comerciales más resentidos por este aumento de los combustibles es el de los taxistas rotativos. Ante el incremento gradual que ha registrado el precio del galón de combustible, taxistas rotativos que elaboran en la ciudad de Guatemala han planteado la posibilidad de incrementar el valor por los traslados que realicen. Sin embargo, se vienen aprietos porque los usuarios exigen que las tarifas se mantengan. Los taxistas afectados manifiestan que están tratando de adaptarse al incremento, aunque sacrifiquen sus ganancias. Ya está bastante alto y ahorita pues nosotros nos afecta, yo creo que todo el país nos afecta, ¿verdad? Porque no solo nosotros, sino nos afecta bastante y ya pues las carreras ya no nos pagan como nos pagaban, ¿verdad? Porque ya no, no sé, ya pues ya no podemos subir. Cuando empezó la pandemia pues estaba 16, 17, pero ahora ya está 31, entonces ya no le podemos subir porque la gente ya no nos paga. Muy bien. Señor, de acá estamos en zona 1, novena avenida, 18 calles, de acá zona 18, ¿cuál es el valor de una carrera? Pues la mínima cantidad que quieren pagar, que ya solo 40 quieren pagar y nosotros cobramos 50 quetzales, ¿verdad? Bueno, yo de mi parte yo me iría por 50 quetzales porque tampoco puedo regalar mi trabajo. Varios taxistas han manifestado que si el precio del combustible sigue al alza, no tendrán otra opción más que aumentar el precio de las denominadas carreras para las distintas zonas y municipios. Sí, la verdad es que como la economía está tremenda, ¿verdad? Entonces el usuario pues ya se limita a hacer este servicio, ¿verdad? Claro, ¿ha planteado usted subir sus tarifas? Sí, pero como le digo, no, la gente lo rechaza, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacer ahí lo posible pues para trabajar de una forma mejor porque nosotros estamos comprometidos a servir mejor a la gente y le pedimos pues al gobierno de que tome medidas de hecho, ¿verdad? Los afectados esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto, aunque se conoce que Guatemala es un país que depende de las variaciones de los precios del combustible a nivel internacional. Como bien sabemos, uno de los postres de la temporada es el ayote en dulce. Sin embargo, este gusto tendrá que esperar para varias familias guatemaltecas ante el aumento de precios de los combustibles que también repercutió en este producto. Uno de los acompañantes del fiambre es el tradicional ayote en miel, conocido también como dulce de cabecera. Comerciantes detallan que a pesar de los aumentos en el precio del transporte, mantendrán el precio del producto que va de 5 a 20 quetzales por unidad. Los precios por unidad hay de a 10, de a 15, de a 20 y por ciento pues es otro precio, ¿verdad? Que puede estar de a 500, el 100 y de a 10. 15 son los precios de a por ciento, pero el de a 15 ya es el ayote el más grande, ¿verdad? ¿Los precios se mantienen, doña Manza? Sí, se mantienen, se mantienen porque nosotros vamos viendo también la economía de la gente, ¿verdad? Porque está mala la economía, entonces por eso tenemos estos precios, de a 10, de a 5, para que la gente también que lleva a los mercados pueda poder vender su ayote, ¿verdad? Así mismo, se brindan las siguientes recomendaciones a la hora de elegir un ayote. Tiene que estar fresco, este ayote que tengo en la mano está fresco porque tiene el tronquito verdecito, ya cuando el tronquito está cafecito ya es ayote ya que ya está más viejito, pero es bueno, es bueno porque solo que no vaya perdiendo su pesor, es un excelente ayote. ¿Cuánto puede durarle a una ama de casa, a un ayote? Si lo pone en lo fresco puede durarle hasta tres meses. Y también cómo lo cuiden, ¿verdad? Porque si lo dejan en el agua también se arruina. Pero estos no son los únicos productos o servicios que han aumentado de precio. Los materiales de construcción también muestran una variante al alza. El informe de línea establece que 52 productos de la construcción registraron una variación porcentual al alza, principalmente derivados del acero, mientras que en 10 de ellos el movimiento fue a la baja y 27 no reportaron variación respecto a agosto. Para el mes de septiembre y a lo largo de cuatro semanas se realizaron diferentes cotizaciones, lo cual dan como resultado variación de precios al alza, dentro de los cuales se encuentran la lámpara listón para tubo LED, el tubo de metal corrugado redondo, el tablero monofásico de ocho circuitos, el material muy luminoso AC20, la lámina tipo lacero. Esos son los principales productos dentro de los cuales han reflejado un alza. Sin embargo, encontramos aquellos productos que su disminución fue a la baja, en los cuales se encuentran la arena de río, el vidrio claro de 5 milímetros, la válvula de compuerta de bronce, el tubo de metal y las llantas de vehículo lineal. El presidente de la república inició su cuarta gira por varios departamentos del país. En esta oportunidad estuvo acompañado de su gabinete de ministros e integrantes del cuerpo diplomático haciendo entrega de prórrogas a concesionistas forestales. Este viernes se realizó la entrega de contratos de prórroga de concesiones forestales comunitarias y la resolución de adjudicaciones de nuevas concesiones en San Benito, Petén. Las unidades de manejo Chosquitán, Las Ventanas y San Andrés tendrán contratos por 25 años más. En el acto participó el presidente de la república, Alejandro Llamaté, autoridades locales, representantes de CONAP y diplomáticos de México, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. Porque durante el transcurso del mes de febrero, marzo, vamos a venir a entregar nuevas concesiones forestales porque la idea es entregarles a ustedes la tierra, es darle certeza jurídica, pero sobre todo entregárselos a ustedes que aman la tierra, que la cuidan, que la protegen y que saben vivir de ella sin destruirla, sino que al contrario, haciéndola que sea la mejor herencia para sus hijos. Son ustedes a quienes nosotros, como gobierno, les tenemos que dar las gracias, especialmente por la paciencia que han tenido San Bartolo y Tierra Colorada de esperarse 15 y 18 años para que este momento llegara. Y en esos 15 y 18 años, aún sin este papelito que acabamos de entregar, se dedicaron a cuidar nuestros recursos naturales. El embajador de Estados Unidos, William Popp, mencionó que el modelo de concesiones da protección a la reserva de biosfera maya y desarrollo a las comunidades. Las concesiones forestales comunitarias han demostrado por más que 20 años que la conservación y el desarrollo sostenible pueden ir de la mano. Se ha logrado el manentimiento de los servicios ambientales, de la biodiversidad y de la conservación del suelo y de la cobertura florestal. Y junto con todo ello, el manejo sostenible de los productos florestales maderables y no maderables. Las concesiones demuestran que es posible para las comunidades vivir en armonía con la naturaleza y a la vez contribuir a mitigar las misiones vinculadas con el cambio climático. Ahora, con 25 años más, los efectos del cambio climático podrán ser enfrentados desde estos bosques también conservados. Definitivamente, los resultados logrados en el RBM no serían posibles sin el importante trabajo de los grupos comunitarios organizados y del COFAO. Por su parte, el embajador de México indicó que ha visitado dos comunidades en Petén y que se encuentra muy emocionado por el ejemplo que Guatemala está dando al mundo. Ningún país europeo. Estoy hablando de cantidad de territorio y habitantes. Proporcionalmente, Grendita, en relación al número de habitantes y a territorio físico de los países europeos, nadie tiene una experiencia como la que tiene Guatemala con tanto éxito. Es de veras extraordinario. En esta gira de trabajo, el presidente Yamatei también se refirió a posibles cambios en la ley seca vigente. Necesitamos abrir la hora seca, porque yo sé que a muchos les gusta el huaype y abrirlo arriba de las nueve de la noche. Necesitamos que la gente esté vacunada. Ahora, si llegamos a los nueve millones de personas, vamos a subir la hora de nueve a diez. Si llegamos a los diez millones de vacunados, vamos a subir de diez a once. Y si superamos los once millones de vacunados, vamos a abrirlo a las doce de la noche. ¿Por qué? Porque ya vamos a ser seguros que la gente vaya con más tranquilidad a los sitios. Y vamos a poder ir permitiendo que pueda la gente ir a los estadios, a que haya presencia de gente. Todo eso se gana con la vacunación. Como gobierno estamos obligados a velar por la salud de la gente. Pídanos las vacunas que necesiten. Abramos los puestos de vacunación y las jornadas de vacunación que necesiten. Y si ustedes tienen médicos, si ustedes tienen enfermeras, nosotros incorpórenlos. Abramos puestos de vacunación, hagamos jornadas de vacunación, casa por casa, colonia por colonia. Y explicándole a la gente. La gente, cuando se le explica los beneficios de la vacuna, entiende. Y ahorita llevamos 5.160.667 personas con primera dosis y 3.105.377 con segunda dosis. Para un total de 8.266.044. Hoy vamos a llegar, primero Dios, a 8.300.000 personas vacunadas. Lleguemos a los nueve. El incentivo es que pasa la hora seca de las nueve a las diez, si llegamos a las nueve. Así que píquenle para que podamos tener el incentivo de poder ir abriendo los espacios conforme vayamos avanzando en la vacunación. Nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.